Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo confirmado nuevo DLC Ilgotten Games para Grand Theft Auto V Online Y esto era algo que quería decirles el día de hoy, yo se que recientemente ya se había publicado pero por algunas razones de tiempo no se los pude publicar a la primero pero aquí se encuentra ya en el canal Aquí como lo ven estamos viendo una foto y como pueden ver de fondo podemos ver lo que va haciendo el vehículo Mercedes Benz 300 SL que aquí no se que nombre le irán a poner Aquí vemos un nuevo tipo de vehículo que la verdad se ve super bien con ese tipo de pintura y aquí como lo ven vemos otro nuevo helicóptero el cual tiene un tinte de oro lo cual se ve perfecto y no se le queda bastante bien y es bastante elegante Justo a continuación podremos notar nueva ropa de lo que va a venir en esta parte y la verdad que se ve bastante bien y también el PDW de combate que la verdad es un arma que se ve bastante buena y yo creo que va a tener muchísima potencia Justo después vemos este deportivo que es un Albany Virgo y que se le puede añadir cualquier estilo de garaje como lo ven aquí podemos modificarlo y supongo que se le pondrá alguna modificación del techo Y justo aquí tenemos uno de los mejores vehículos que yo creo que va a estar que es al igual que el Benefactor Stringill es el Pegasi Orisis ok que este la verdad se ve brutal y yo creo que va a ser la bestialidad en el GTA V Online ok Y aquí como lo ven vemos la parte de atrás de lo que va haciendo este mismo vehículo que es el Pegasi Orisis lo cual se ve brutal y yo creo que está bastante bien ok Justo después podremos estar viendo el nuevo avión que sería el Buckingham Luxor de Luxa que brilla de oro en la ciudad de Los Santos creo que este ya estaba pero solo se le ha añadido el entintado de oro Y para finalizar aquí podemos ver algunos artículos que van a venir y si quieren ver algo la verdad que está bastante bien de hecho vean la ropa A mi sinceramente yo creo que esta ropa ha sido de las mejores ropas que han sacado en DLCs puesto que la de los hipsters no me gustó y se me hacía bastante fea Yo creo que esta va a ser la mejor ropa que vamos a tener en DLCs ya que por lo que veo es un DLC un poco más elegante No tanto el nombre que es de las ganancias malavidas si no me equivoco eso significa lo que va siendo el nombre de pues dicho DLC Y la verdad que me emociona bastante de igual forma yo creo que durante el día me haré unas comparaciones iré viendo unas cosas más Para poder ver si les traigo un análisis y decirles más o menos que vehículos son en la vida real y poder ver alguna somenganza para podernos informar un poquito más Igual que la fecha que yo creo que será muy próximamente pero de igual forma me pondré a investigar un poquito más y si encuentro cualquier cosa durante el día de hoy se los iré a saber Por lo pronto no nos han confirmado en qué plataforma será supongo que será para todas pero nos han confirmado nada más esto del DLC y nos han mostrado un poquito de lo que va a venir También he visto que hay unas nuevas armas más que nada unos entintajes que son al igual que el que lo traía en el vehículo y la verdad que yo creo que eso es algo que se ve bastante bien Otra cosa que les quería decir es que recuerden que el día de ayer les había mencionado que ya se iba a meter un nuevo DLC y pues ya aquí lo están Entonces eso da un poquito más de señal no sé de que las cosas que luego les digo pues son verdaderamente ciertas Puesto que les había dicho que se había añadido en la marketplace por razones de que lo fueran a probar Así que chavos díganme su opinión en los comentarios espero les haya gustado este video En la descripción también les dejo la newswire por si es que alguno de ustedes quiere leerla Así que espero les haya gustado este video no olviden dejar su like y sin más que decir me despido ¡Adiós!